El proceso de revitalización del Centro Histórico de San Salvador continúa en ejecución. Para ello ha sido necesaria la movilización de decenas de vendedores por cuenta propia. Durante la noche de lunes y la madrugada de ese martes, comerciantes iniciaron a retirar las estructuras de sus puestos instalados sobre la primera y tercera avenida sur, la Cuarta y Sexta Calle Poniente, eso en las cercanías del Mercado Sagrado Corazón ubicado en el centro de la capital. Los vendedores fueron notificados por la Alcaldía para el retiro pacífico de sus ventas, como parte de un reordenamiento, el cual busca una ciudad más ordenada y atractiva para los turistas. El acuerdo entre la comuna y los vendedores es que ellos podrán trasladar sus negocios a otros mercados en la zona del centro de San Salvador, como el Tineti o el Central. Sin embargo, el proceso de asignación de puestos se llevará a cabo de una forma gradual, informó Cindy Medina, TVM, El Salvador.